El proceso operativo programado con la finalidad no estamos en un proceso de sensibilización al transportista, sensibilización al conductor, un proceso de sensibilización también al público usuario, porque acá es muy importante que el usuario cuando sube a un vehículo debe saber elegir y para ello si quiere proteger su vida tiene que subir un vehículo que cumpla con todos los protocolos de salubridad y si un empresario, un conductor quiere brindar el servicio de transporte público debe adecuarse a lo que es el protocolo de salubridad que es muy importante y a veces estamos dejando de pasar por eso y somos la fuente de propagación de esta pandemia lo cual nos viene azotando. ¿Contra quién está dirigido este operativo para controlar a quiénes? En este proceso como yo estamos en nuestro objetivo principal es llegar a cada conductor y decirle si tú quieres brindar el servicio tu unidad vehicular debe cumplir todos los protocolos de salubridad, de lo contrario no puedes brindar ese servicio. Vencido esta semana blanca que le hemos llamado nosotros un proceso de sensibilización ya los operativos van a ser reales y vamos a ser implacables en este sentido y todo va a ser una multa que supera los 2150 y va a ser con depósito municipal. Esta primera etapa es para poder concientizar al ciudadano, ahora no se está aplicando multa, no se está recogiendo vehículos. Ahora no, estamos interviniendo, cuando intervinimos un vehículo le piden todas las documentaciones si tiene tarjeta de circulación, si tiene su llave de seguridad, si tiene su triángulo, su llave de repuesto y sobre todo incidimos puntualmente lo que es en el protocolo de salubridad, ahí estamos incidiendo con la finera como digo, de sensibilizar y cuando ellos quieran brindar servicio tiene que ser un vehículo aparentemente que cumpla todos los protocolos de salubridad. ¿Por qué se ha decidido cerrar Tupac Amaro en la segunda cuadra? Como digo, los cierres de los cuadrantes, ese es un cierre que se hace en forma coordinada. La Policía Nacional, la Fuerza Armada y la autoridad municipal conjuntamente con el fiscal de prevención del delito para ver los cuadrantes, porque se ha determinado que la fuente de propagación está en los mercados, está en el sector transporte y las entidades financieras. ¿Esa iniciativa ha salido del comando COVID? Es un comando COVID, es un trabajo conjunto que no lo hace en forma unilateral, el alcalde ni los regidores, sino es un trabajo conjunto que sale en lo que es el comité COVID provincial. ¿Ese es el límite fronterizo con Santa María, no? No, no, no es el límite fronterizo con Santa María, si hablamos de límite nosotros de acuerdo a la ley 29.118, tenemos que pasar hasta la Panamericana, pero no, si no, si estás viendo los cuadrantes, como digo, la fuente de propagación. Entonces, con esos cuadrantes se limitan los ingresos de los vehículos y de esa manera se trata de reducir lo que es la propagación del COVID. ¿Va a continuar durante toda esta mañana? Vamos a continuar, como digo, tenemos ya las fechas programadas, fechas inopinadas y queremos llegar, como digo, a cada conductor, a cada ciudadano. De esta manera trataremos de reducir lo que es la propagación del COVID. ¿Por qué si se cierra el cuadrante, como usted dice, a partir de la 1 o 2 de la tarde, en 28 de julio hay tránsito? De esquina de la Merced, sobre todo... Efectivamente, como digo... ¿Las motos caminan prácticamente con las personas? Efectivamente, es un desorden. ¿El desorden quién lo genera? Yo transportizo, yo conductor lo genero el desorden. No estamos cumpliendo. Entonces, tampoco nosotros, como digo, no podemos estar detrás de ellos. ¿No sería bueno cerrar también algunas calles para evitar...? Sí, estamos en eso de los cierres de las calles. Y vamos a seguir cerrando cuando el transportista no respeta. Acá hay una falta de cultura de transporte. Y eso hace que nosotros, como digo, hemos iniciado este proceso de sensibilización y de ahí vamos a ser ya implacables con lo que es con la multa y con la postura. La gente piensa que no debería haber tránsito vehicular y camina por la pista y eso en cualquier momento puede desatar un accidente. Exacto, pues digo, hay falta de cultura. Entonces, es un proceso que nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes. Y el cambio de actitudes está tanto del ciudadano, tanto del conductor, tanto del empresario, ¿no? Entonces, si trabajamos en conjunto en nuestras cambios de actitudes, yo creo que vamos a mejorar y vamos a tener un huachito.